Un agente de la vigilancia y tratamiento penitenciario fue apresado cuando pretendía penetrar sustancias controladas al Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, aquí en San Francisco de Macorís. Según el informe de la División Regional Noreste de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el agente David Jesús Díaz, de 25 años, fue detenido por otro agente penitenciario. El informe establece que al detenido se le ocupó un total de 8 porciones de presunta marihuana con un peso aproximado de 80 gramos, la cual intentaba entrar al centro penitenciario en el interior de un frasco de talco. Se informó además que al pervenido se le ocupó dos sobres de tabaco y dos rayos de filis. NTN, Robinson Polanco